No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Eres la mala medicina que se vuelve adictiva Y me deja de tus síntomas que nadie me alivio No existe un doctor para curar el dolor Te siento al pensarte, al imaginarte No puedo dejar ni soñar, no puedo dormir Póngate aquí No puedo dormir Póngate aquí No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios ¿Cómo llegué aquí? Estoy alucinando Lo que me hace sentir son efectos secundarios Soy tan débil cuando estás cerca de mí Todo el día solamente pienso en ti Y me duele el tener lo que fingir Este es el efecto que tú pasas en mí No puedo dormir, te sigo pensando Lo que me hace sentir son efectos secundarios ¿Cómo llegué aquí? Estoy alucinando Lo que me hace sentir son efectos secundarios 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 Gracias.